... Hace tan solo unos días terminaba la edición número 73... ...del Festival Internacional de Música y Danza de Granada... ...que vemos en imágenes... ...hoy se ha presentado el balance de este año... ...el último que ha tenido Antonio Moral al frente de este importante ciclo cultural... ...que cada verano llena de música y danza... ...los principales escenarios de la capital granadina... ...algunos tan mágicos y sorprendentes como el Teatro del Gimeralife... ...el Palacio de Carlos V, la propia Alhambra... ...la Catedral, Iglesias y hasta Calles de Granada... ...la valoración de esta última edición es de lo más positiva... ...ahora con un nuevo director al frente... ...se empieza ya a trabajar en lo que será el Festival del próximo año 2025... ...por cierto, el Teatro del Gimeralife... ...también vibró el viernes por la noche... ...con el concierto de Simple Minds... ...bienvenidos, estamos ya en la última semana de este mes de julio... ...y les invitamos a repasar con nosotros las principales noticias de este lunes... ...arrancamos con titulares. La ciudad de Granada recupera hoy los premios prestigio turístico con cinco galardonados... ...los mismos llevaban varios años sin entregarse... ...el arzobispo de Granada firma un decreto para la creación de nuevas hermandades... ...controlar las procesiones extraordinarias y establecer coloraciones... ...además se ha anunciado la coronación de la Virgen de la Luz para el año 2028... ...el Ayuntamiento de Granada y el Granada Club de Fútbol han firmado la renovación... ...que regula el uso del Estadio Nuevo Los Cármenes... ...este convenio prorroga un año más el acuerdo ya existente. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad... ...Matilde Ortiz y el vicerrector de Estudiantes y Vida de la Universidad de Granada, Juan Luis Benítez... ...han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de la Capital la adhesión del consistorio... ...al programa de alojamiento alternativo entre el estudiantado universitario... ...y personas mayores o con discapacidad. Sin lugar a dudas, una interesante iniciativa. El Ayuntamiento de Granada ha dado un paso adelante en su compromiso... ...con la inclusión y el apoyo a los estudiantes universitarios y personas mayores. La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud... ...Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Matilde Ortiz... ...y el vicerrector de Estudiantes y Vida de la UGR, Juan Luis Benítez... ...han anunciado la adhesión del consistorio al programa de alojamiento alternativo... ...dedicado a estos sectores de población. Se trata de un plan mediante el cual se organiza y respalda la convivencia gratuita y solidaria... ...entre personas mayores o con discapacidad... ...que ofrecen sus domicilios y estudiantes de la Universidad de Granada... ...ofreciendo compañía y colaboración en diferentes tareas... ...como por ejemplo el acompañamiento a citas médicas o la realización de diversas gestiones. Yo creo que es un programa que tiene desde luego un componente social muy importante... ...en primer lugar y que se hace pensando en esos mayores... ...pero que demuestra también el compromiso de la UGR, querido vicerrector... ...y hay que reconocerlo también de favorecer ese contacto, la convivencia de los estudiantes. Desde la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad... ...pues se pone en marcha un dispositivo para poder recabar todas las solicitudes... ...que en este caso los mayores pues tengan a la hora de querer ofertar su vivienda... ...ofertar su casa, ofertar sus recursos... ...para que estos estudiantes puedan desarrollar su actividad estudiantil durante el año. Las solicitudes se pueden presentar durante todo el año en la sede electrónica de la Universidad de Granada. Una vez realizada dicha petición se llevará a cabo una entrevista... ...para conocer mejor los intereses de los participantes. Los estudiantes deberán respetar los enseres de la vivienda, mantener la limpieza... ...y compartir gastos de suministros. Por su parte, las personas mayores o con discapacidad deberán facilitar... ...una habitación adecuada y respetar el horario académico del universitario. El programa además incluye un periodo de prueba y un seguimiento periódico... ...por parte del personal técnico. Programas de este tipo en los cuales el estudiantado tiene que colocar en juego... ...competencias, habilidades sociales, competencia emocional... ...a la hora de estar conviviendo con personas mayores... ...creo que también es un caldo de cultivo para ese desarrollo de competencias sociales... ...y competencias sociales y emocional que podemos tener en marcha. Además, no olvidemos nunca que también que esa parte de currículum oculto... ...en el cual los estudiantes puedan participar dispensando estos servicios a la sociedad... ...y devolverles a la sociedad parte de lo que ella ha puesto en su formación... ...yo creo que se torna vital. Con esta iniciativa Granada fomenta la solidaridad y el apoyo mutuo... ...entre generaciones mejorando la vida de estudiantes... ...y personas con discapacidad o alta edad. Este mediodía, tras la reunión del Consejo Rector del Festival... ...se ha hecho balance de la 73 edición... ...del Festival Internacional de Música y Danza de Granada... ...que concluía hace tan solo unos días. Se trata de un balance muy positivo el de este año... ...el último que ha dirigido el hasta ahora máximo responsable... ...del evento, Antonio Moral. El balance final de la 73 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada... ...ha sido excepcional, recibiendo un aplauso unánime del público... ...y de la crítica especializada. Con 135 actividades, entre ellas 124 conciertos de música clásica... ...flamenco, jazz, fado y diversos espectáculos de danza... ...el festival ha alcanzado un récord histórico con 55.160 espectadores. Este año, el gran evento cultural ha viajado hasta Viena... ...cuna de grandes compositores. Se han celebrado los 200 años del nacimiento de Anton Bruckner... ...con la presencia de algunas de sus sinfonías. También se ha podido disfrutar de piezas íntimas de Franz Schubert... ...interpretadas por el pianista Paul Lewis, artista residente. La legendaria Filarmónica de Viena, dirigida por Lorenzo Bioti... ...y la orquesta de jóvenes Gustav Mahler, dirigida por Kirill Petrenko... ...debutaron en el festival, entre otros prestigiosos artistas y orquestas. La danza, otro gran pilar de esta cita cultural, contó con una amplia y variada oferta... ...incluyendo la presencia de grandes coreógrafas españolas y compañías de renombre... ...como el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza. En esta edición, el festival ha alcanzado cifras impresionantes... ...un 100% de ocupación en 18 espectáculos y más del 90% en 15 más... ...con una recaudación por taquilla de casi 1.300.000 euros. La repercusión mediática ha sido notable, con más de 1.610 noticias... ...y una cobertura que equivale a una campaña publicitaria de 13,8 millones de euros. La presencia en medios nacionales e internacionales ha sido amplia y positiva... ...consolidando la importancia del festival en la escena cultural. El director del mismo, Antonio Moral, ha expresado su agradecimiento a las instituciones... ...y patrocinadores por su firme apoyo, destacando el esfuerzo colectivo... ...que ha hecho posible el éxito de esta gran fiesta de la música y la danza. La ciudad de Granada recupera los premios Prestigio Turístico con cinco galardonados. Los reconocimientos se otorgan para acreditar y distinguir a un establecimiento o servicio... ...que muestre especial interés por la promoción de la ciudad. El Cuarto Real de Santo Domingo acoge esta noche la entrega de los premios. Conocemos a los ganadores de esta edición que coincide con la conmemoración... ...del Día de Santa Marta, patrona de la hostelería. El Ayuntamiento de Granada ha recuperado los premios Prestigio Turístico de Granada... ...con cinco galardonados, entre los que se encuentran el director del Festival de Música y Danza... ...Antonio Moral, el Centro de Lenguas Modernas o la Panadería Puerta Bernina. También serán reconocidos el Hotel Seda Club, por ser el primer establecimiento hotelero... ...de cinco estrellas, gran lujo que abre la ciudad, el Centro de Lenguas Modernas... ...y Radiotelevisión Española, por su cobertura durante la Cumbre Europea en Granada. Este galardón, que no se otorgaba desde el año 2019, tiene el objetivo de reconocer... ...a las empresas y personalidades la capacidad innovadora y de calidad del trabajo... ...realizado en la promoción de la imagen de la ciudad, así como el prestigio... ...de una oferta turística diferente, completa, cultural y de ocio. La recuperación de estos galardones pone en valor el esfuerzo de todo el sector turístico... ...y hostelero para impulsar la ciudad, ayudándonos sólo a exportar una imagen soñada de Granada... ...sino a enriquecerla culturalmente y a generar un impacto económico positivo en el territorio. Con la celebración de la gala, donde se conceden estos premios, se pretende acreditar... ...y distinguir a aquellas personas, empresas o instituciones que engrandecen la imagen de la ciudad... ...y colaboran con su promoción turística, con una oferta que lleva la impronta de la calidad... ...el servicio, la innovación y el trabajo. Como novedad, este año se entregará como reconocimiento una reproducción realizada... ...en los talleres de los hermanos Moreno, del águila que se encuentra coronando el monumento... ...a San Pedro de Galatino, como guiño al sector y a esta figura que tanto hizo por el turismo de la provincia. Así, el Ayuntamiento recupera de esta manera la gala de premios que se estableció en 1998... ...1998, celebrando 20 ediciones hasta 2019, otorgando 5 galardones sin distinción de categoría... ...de la mano de la Federación de Hostelería y la Cámara de Comercio. Y les hablamos ahora de un asunto relacionado con locofrade, porque a pesar del verano... ...y que en esta época el mundo de las hermandades relaja su actividad... ...el arzobispo de Granada daba a conocer estos días un decreto donde regula la fundación de nuevas hermandades... ...las procesiones extraordinarias o las coronaciones de imágenes marianas. Precisamente en dicho decreto se anunciaba la coronación de la siguiente imagen... ...la zahidinera Virgen de la Luz. El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha firmado el decreto de modificación... ...de las normas diocesanas de hermandades y cofradías de Granada... ...donde se estipulan, entre otras cuestiones, la constitución de nuevas hermandades... ...exquisitos para las salidas extraordinarias o las normas para la coronación canónica... ...de las imágenes de la Virgen. Aunque en los preceptos pone que para una coronación la imagen debe tener una antigüedad mínima de 50 años... ...en el propio decreto ya se hace una excepción con la zahidinera Virgen de la Luz. Y es que el decreto señala que queda exceptuada de esta norma la coronación canónica... ...de la imagen de Nuestra Señora de la Luz, de la Venerable Hermandad... ...de caridad del Santísimo Cristo del Trabajo... ...ya que se encuentra en curso el proceso de coronación desde hace ya un tiempo. Es más, se estipula incluso fecha para su coronación... ...ya que se va a hacer coincidir con el quinto centenario de la Catedral de Granada... ...actos que se celebrarán en los próximos meses... ...aunque se hará en el año 2028 cuando se celebre el año jubilar... ...con motivo de este aniversario. Esto hace pensar que la fecha para la coronación de la Virgen... ...podría ser entre los años 2027 y 2028. La noticia ha causado una gran alegría... ...entre los hermanos de la Corporación Nazarena... ...de la Iglesia del Corpus Christi del Zahidin. No ha faltado tampoco en las redes sociales cierta polémica... ...tanto por la excepción realizada a un decreto que acaba de entrar en vigor... ...como por el hecho de no haber dado mayor solemnidad... ...al anuncio de la noticia de la coronación. Será muy joven, yo no lo discuto... ...pero al farbosque le tiene la gente de aquí del Zahidin... ...eso pues yo creo que es suficiente... ...porque la gente es la que dicta lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Es que se vuelca, cuando sale es que se vuelca todo el Zahidin... ...y parte de fuera del Zahidin también... ...de Granada y de los pueblos de alrededor y todo. Hombre, eso es normal... ...de Zahidin se le sigue mucho. No, porque es nuestra virgen de aquí, del barrio... ...o sea que todo lo que se le haga es poco. Todo lo que sea por nuestra virgen, pues estupendo. Hombre, claro que sí, más para los que están aquí en el Zahidin... ...que tener la Virgen de la Luz aquí en el Zahidin... ...eso es para ellos grande. Para mí es una virgen preciosa... ...y aquí de nuestro barrio, que siempre la hemos querido a todos... ...y yo como salgo de Bantilla, para mí tiene un cariño muy especial... ...y siempre, pues no sé, que la veo, me emociono muchísimo... ...y no sé, me parece preciosa. Llevo ya casi aquí un año y la he visto salir este año... ...y he visto también el señor del trabajo. Eso es para verla el día de la procesión... ...cómo se pone el Zahidin... ...o sea que eso ya lo dice todo. ¿Sabes? Pero ya sabes, que todo el barrio vamos en la procesión para el centro... ...y después nos venimos y la acompañamos durante toda la procesión. Y yo no he visto tanta gente, tanta, tanta dentro de una iglesia... ...para ver a la Virgen tan bonita como es. Tiene una cantidad de camarera, de devoción, impresionante... ...por como joven que sea, porque la hagan ya... ...como esta, una coronación, estupenda. Muy especial, el día que sale Cristo del trabajo y la viene la luz. Es una maravilla. ¿Tú estás contenta con la noticia? Yo sí, yo sí. De que la coronen el dominio. Muy bien, yo sí. Yo esperaba que la coronaran antes, pero bueno... ...no pasa nada, porque sea un día más, uno, dos años, dos o tres años más. Y a la Virgen de la Luz, pues, la quiere todo el barrio. Así que ha muy bien recibido esa noticia. Pero el decreto arzobispal aborda también otras cuestiones... ...ya que regula a partir de ahora la creación y fundación de hermandades... ...y los requisitos para la solicitud de coronación... ...junto con las características que han de darse para la autorización... ...de las salidas procesionales con carácter extraordinario. Por ejemplo, recuerda el fin fundacional de las hermandades... ...la gestación de las agrupaciones parroquiales... ...como germen de nuevas hermandades sin que puedan sustituirse... ...como asociaciones civiles y debiendo tener vinculación... ...con la parroquia escogida para la fundación. Antes de ser hermandad, deberán ser al menos durante cinco años... ...agrupación parroquial. También se establece no fundar nuevas corporaciones... ...en lugares donde ya existan otras cofradías. En lo referente a las salidas extraordinarias... ...las mismas sólo se podrán autorizar... ...si es para conmemorar aniversarios de fundación de la hermandad... ...de la propia imagen o de la coronación... ...si dicho aniversario es múltiplo de 25... ...es decir, se podrán celebrar los 25, 50 y 75 aniversarios. Y no queremos dejar de hablarles de una iniciativa... ...que recientemente desarrollaba la Universidad de Granada... ...en estrecha colaboración con la Academia Joven de España... ...la Delegación de Educación de Granada... ...y el Parque de las Ciencias. Se trata del primer Congreso de Ciencia para Escolares... ...de la provincia que se celebraba coincidiendo... ...con la finalización del curso... ...y el inicio de las vacaciones estivales. Más de 400 estudiantes granadinos de primaria... ...han participado en el primer Congreso de Ciencia... ...para Escolares en Granada... ...una cita que se ha celebrado en el Parque de las Ciencias... ...con el objetivo de inspirar a escolares de 8 a 12 años... ...a sumergirse en el fascinante mundo de la ciencia... ...a través de cuatro temas de especial relevancia... ...la inteligencia artificial, la sostenibilidad... ...el género y el ejercicio físico. A este encuentro han acudido ocho centros escolares de la provincia... ...y de ellos cuatro participaron con una ponencia... ...y un póster en cada bloque. Además, un investigador senior realizó una breve ponencia... ...a modo de introducción sobre el tema que desarrollaron los escolares. La inteligencia artificial y sus usos... ...los estudios de género, sostenibilidad o salud y deporte... ...fueron algunos de los temas abordados. Este Congreso quería también brindar la oportunidad... ...al potencial innovador del alumnado... ...y ha supuesto una invitación a ser parte de una comunidad... ...que valora la curiosidad, la exploración y la ambición... ...de transformar el mundo a través de la ciencia. Este Congreso tiene como objetivo principal... ...fomentar la curiosidad científica entre el alumnado más joven. Este Congreso representa una oportunidad inigualable... ...para despertar y potenciar el interés por la ciencia entre los escolares. Abrimos página deportiva. El Granada Club de Fútbol prosigue estos días su pretemporada... ...en tierras gaditanas, concretamente en Monte Castillo. Hasta allí se ha desplazado el equipo... ...incluido el último fichaje presentado por el Granada... ...Gios y Taisbili, procedente del Dinamo de Kiev. Esto comentaba el nuevo jugador rojiblanco... ...sobre su incorporación al equipo granadino. Gracias por venir aquí. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que... ...trabé hacer mi mejor para mostrar que este club... ...crees en mí y quiero decir gracias en el piso. Así que intentaré hacer mi mejor. Gracias. El jugador dice que está muy contento de formar parte de este club... ...que lo va a dar todo para demostrar que el club ha hecho bien... ...y que va a ser todo posible para conseguir los objetivos. Dice que su estilo de juego... ...que eso lo vais a ver cuando empieza la liga... ...que a él no le gusta mucho hablar de él... ...prefiero hablar del equipo, del entrenador y todo eso... ...y que tiene muchas ganas de enseñar a todo el mundo lo que puede hacer en el campo. En ese momento tenemos cinco extremos... ...porque tenemos a Teo, tenemos a Gio, tenemos a Camil, a Pablo y a Rodelas... ...así que por el momento creo que no necesitamos... ...vamos viendo cómo se desarrollarán los próximos partidos amistosos... ...y nada, por el momento estamos bien. Aunque la actualidad rojiblanca del fin de semana ha pasado también por la noticia... ...de que el Ayuntamiento de la Capital y el Granada Club de Fútbol... ...han firmado la renovación que regula el uso del Estadio de los Cármenes. El convenio tendrá la duración de un año y recoge... ...las mismas líneas directrices que hasta ahora. El Ayuntamiento de Granada ha renovado por un año más con el Granada Club de Fútbol... ...el convenio que regula el uso del campo municipal Nuevo Los Cármenes. De esta forma el club granadino que la próxima temporada militará... ...en la segunda división del fútbol español... ...seguirá usando la instalación municipal situada en el barrio del Zaidín... ...en las mismas condiciones que la pasada campaña. El documento firmado por la alcaldesa de Granada Marifran Carazo y Sofía Yang... ...además de Alfredo García Amado por parte del Club Nazarí... ...permitirá a los equipos del Granada usar la instalación... ...para la celebración de los partidos oficiales y amistosos... ...además de entrenamientos que el club estime conveniente. El convenio también mantiene las cesiones de los espacios dentro de la instalación... ...para su uso por parte de los veteranos del Granada y las peñas del Granada... ...así como el que se usa como tienda oficial del club. Asimismo se permite la utilización de la parcela que hoy sirve de aparcamiento... ...para las unidades móviles de televisión que retransmiten los partidos... ...u otros vehículos que dan servicio a los encuentros disputados en los cármenes. El convenio mantiene de hecho que el club asumirá la totalidad de los gastos... ...que genere el uso del campo de fútbol y también su mantenimiento ordinario... ...durante toda la temporada, así como la instalación eléctrica... ...fontanería, ascensores, controles y demás. También el Granada Club de Fútbol es el encargado de la instalación... ...y el mantenimiento de los sistemas de seguridad de alarma. En el supuesto del que el Granada quisiera hacer un uso puntual no deportivo de la instalación... ...como por ejemplo organizar o coorganizar un evento musical o deportivo no futbolístico... ...deberá obtener previa y expresa autorización por parte del consistorio... ...en la que se fijarán las condiciones de uso y el importe de la compensación por dicho uso. Cobirán Granada ya conoce el calendario de su tercer año en Liga Endesa. Los rojinegros tendrán un inicio complicado y es que sus dos primeros rivales serán... ...el Fútbol Club Barcelona y el Unicaja de Málaga. La última jornada que ha sido la de la permanencia en los dos años anteriores... ...será ante Morabán, Gandorra y de nuevo en el Palacio de Deportes. Cobirán Granada ya conoce al detalle cómo será su calendario para la nueva temporada... ...de la Liga ACB. Los de Pablo Pín debutarán el domingo 29 de septiembre ante el Barça en el Palau Blaugrana... ...ante un rival al que nunca han ganado en dos años. Tampoco lo han hecho ante Unicaja de Málaga que será el primero en visitar el Palacio de Deportes... ...en la tarde del domingo 6 de octubre. Girona afuera, Tenerife en casa y Andorra afuera serán quienes se enfrenten a Cobirán... ...en las siguientes jornadas en un dificilísimo arranque de temporada. La parte final del curso puede recordar a la última con Casa de Monzaragoza afuera... ...Río Breugán en casa y Real Madrid fuera volviendo a ser los tres rivales de los granadinos... ...en las tres jornadas previas a la final. Visitará el Palacio de los Deportes en la jornada 34 que terminará el jueves 29 o el viernes 30 de mayo... ...el Morabán-Candorra, de nuevo un perfil de equipo de tabla media-alta como en las pasadas temporadas... ...y que podría llegar con muy poco en juego a esa instancia. Cabe recordar que la campaña de abonados de Cobirán Granada seguirá abierta hasta mediados de septiembre... ...para todos los que quieran seguir sumándose a la parroquia granadina... ...que espera volver a llenar el Palacio de los Deportes en el año de la búsqueda de la tercera permanencia en ACB. Y antes de conocer la información meteorológica para las próximas horas... ...les contamos que ayer tarde en distintos puntos de la provincia... ...sobre todo en el área metropolitana... ...se producían inundaciones en viviendas debido a la fuerte tormenta... ...que en pocos minutos hacía que las temperaturas cayeran en picado... ...provocando bajadas de hasta 9 grados en algunos lugares... ...un reventón térmico con truenos, granizo y fuertes rachas de viento. Ahora sí vemos el pronóstico para mañana martes. La jornada del martes estará protagonizada por cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes medias y altas y polvo en suspensión... ...disminuyendo su concentración a lo largo del día. Habrá temperaturas máximas en descenso en el litoral... ...y en el resto en ascenso localmente sin cambios. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 41 grados... ...en la zona de la capital, Guadix y Loja. En la costa tropical, las horas más cálidas de la jornada rondarán los 33 grados. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 22 grados, 19 en Baza... ...mientras que en Loja bajarán hasta los 24. En la costa tropical, lo harán también hasta los 24. Tendremos vientos flojos a moderados de dirección variable. Entre las citas musicales que ha dejado el fin de semana... ...ha destacado el nuevo concierto del ciclo 101 Músicas. La icónica banda Simple Minds, genuina representante del pop-rock británico... ...ha protagonizado el segundo episodio del prestigioso evento... ...que se celebra en el Teatro del Generalife... ...y que este año alcanza ya su cuarta edición. Simple Minds, con su pop-rock británico, cautivaba el Teatro del Generalife... ...que tras el brillante arranque con la actuación de Diana Kroll... ...cambiaba totalmente de registro para acoger a este legendario grupo... ...surgido durante la New Wave de principios de los 80 en Reino Unido. Entre el público asistente se encontraba el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juama Moreno, quien ha asistido al espectáculo en visita no oficial. Con las entradas totalmente agotadas desde hace semanas, Simple Minds ha presentado en Granada... ...su gira Global Tour 2024 con la que están recorriendo todo el mundo. Comenzaron en Nueva Zelanda en enero y finalizarán en Francia el 4 de agosto. En este amplio recorrido de casi 70 conciertos tocarán para más de un millón de personas. Este concierto se enmarca en el programa Septiembre en el Generalife... ...del Patronato de la Alhambra y el Generalife. El grupo liderado por el cantante Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill... ...han presentado su decimoctavo álbum de estudio Direction of the Heart. Lanzado en octubre de 2022 con muy buena acogida, aunque como era de esperar... ...no han faltado una gran cantidad de sus éxitos más clásicos... ...y que han levantado al público de sus asientos para bailar. La banda conectaba desde el primer minuto con un público comprometido... ...que cantaba y bailaba las canciones de Simple Minds... ...durante un espectáculo dinámico lleno de energía y luces... ...que acababan proyectadas sobre los cipreses de la Alhambra... ...bajo el cielo veraniego de Granada. Mil y una músicas volverá el 6 de septiembre... ...y completará el cartel con The Psychedelics Fours... ...Noah, Mikel y Sal, María José Yergo, Patty Smith, Coquemaya y Amaral. Terminamos nuestro tiempo de noticias y hoy para despedirnos de todos ustedes... ...vamos a ofrecerles imágenes del Festival de Música y Danza de Granada... ...la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Basili Petrenko... ...y con la participación de la pianista Elisabeth Leoskaya como solista... ...nos sirven hoy para marcharnos. Mañana regresamos a la misma hora con toda la información de Granada y su provincia... ...que pasen una muy feliz noche. ...en persona que nos pasenст Méfuno a cortados un 2021 año... ...que pasen, están las multibes, su boucaiendas... ...de las familias que nos pasen, lo que nos pasen... ...cadaltung, como ac Gob Zac whoever parece que varsin, que no nos pasen... ...helo a part TetrosСmo capilar país, pero sin que no nos casen... ...nes que se fstellan mucho por estar con esta automatically... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!